Nota interesante, noticia, preocupante e interesante. Preocupante porque no hay solución, no hay solución. Escuchen esto, y escuchen bien, ¿se han dado cuenta que el vicepresidente se desapareció? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Se desapareció el vicepresidente. ¿Alguien sabe dónde está el vicepresidente? Anda desaparecido. Ya no quiere escuchar la realidad y la verdad. La verdad de que en los hospitales no hay medicamentos para pacientes psiquiátricos al punto de que les toca hacer rifas para comprar la medicina. ¿Y el vicepresidente? ¿Dónde está el vicepresidente? Que no se lo escucha, no se lo ve. ¿Dónde está? Escuchen esto, la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría pidió al presidente de la República, Guillermo Lazo, crear una ley sobre la salud mental en el país debido a la falta de medicamentos para pacientes psiquiátricos. El presidente de la asociación, el doctor Juan Ayala, declaró que los casos de depresión, violencia, intentos de suicidio han incrementado en el país durante incluso la pandemia, más aún. El hospital psiquiátrico Julio Endara está tomando diferentes alternativas como rifas. ¿Se pueden creer eso, amigos? ¿Pueden creer ustedes que en el hospital estén haciendo rifas para lograr comprar medicina? Estas medicinas tan necesarias. Oiga, y después, y que no se me malentienda lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Y luego estamos llorando cuando una persona o un servidor público es atacado por un loco como lo que ocurrió en Quevedo. Y no tenemos este tipo de medicinas. Oiga, amigos, las personas que tienen alteraciones mentales, que no quiere decir que sean locos, sino que no están tratados, necesitan segregar ciertos líquidos que solo pueden ser a través de medicina. Y medicina que no van a encontrar en la farmacia. No van a encontrar ahí nomás populando. Son medicinas que deben tener el debido control y deben tener la autorización y deben ser obviamente prescritas. Y de esto acá el gobierno ni fu ni fa. A tal punto está llegando la crisis que los hospitales psiquiátricos tienen que hacer rifas para comprar la medicina. El representante del gremio alertó que la situación no puede seguir así porque hay una pandemia escondida detrás del COVID. Cuidado se nos venga la pandemia escondida, dice el dirigente. La pandemia de la ansiedad, de la depresión, de los intentos de autosuicidio, de la violencia. Perdóneme, hace rato está ocurriendo. Hace rato está ocurriendo. Y nadie le presta atención a esto gravísimo. La gente necesita medicina. Oiga, y voy a ser más claro todavía. No necesariamente, con mucho respeto, no se me malentienda cuando yo digo loco y hablo del señor que agredió al policía, lo hago con indignación. Por eso lo digo. No se me malentienda. Las personas que tienen problemas mentales, que toman esta medicina, no es necesariamente... A ver, recapitulo. No necesitas tener problemas mentales para acceder a este tipo de medicinas. Ahí lo dije bien. Ahí lo dije bien. Porque la ansiedad no quiere decir que estás mal, pues. Es un problema. Y ni que te vas a enloquecer. Pero necesitas la medicina. Entonces, esto sí está mal, esto sí está grave. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, señor vicepresidente. O, otra vez, no me voy a cansar. No importa si ya nos tiene coraje. No importa si ya nos tiene fastidio. Le vamos a seguir martillando. Le vamos a seguir martillando para que le entre en la cabeza que las soluciones son así. Y no las quiere hacer usted porque tiene miedo y porque es un cobarde, porque no quieren firmar, porque no quieren poner el pecho, porque se quieren lavar las manos, porque quieren que todo se investigue. Porque para ustedes nada vale, ¿verdad? Nada vale. Claro, sí, Moreno fue un desastre. Moreno fue un desastre. Pero ustedes no están haciendo la mínima intención por mejorar las cosas. Entonces, déjense de ser cobardes. Déjense de cobardías y asuman la responsabilidad. ¿Alguien me da respuesta de la señora Mae Montaño? La señora Mae Montaño no dice pío. No dice pío de lo que ocurre. Esta es la realidad que no te cuentan, mi querido Piyuelín. La señora Mae Montaño no dice pío de lo que ocurre.